Estamos en la Feria del Libro, es la segunda, con muchas expectativas, otra vez la Universidad convocando a todos los talentos de nuestros propios actores de la Universidad como también de toda la sociedad. Invitamos a todos para que puedan visitarnos, para que puedan ver las obras, también agradecer a las editoriales que se suman a este proyecto, a la nuestra en particular, EUDENE, que van a exponer todas nuestras potencialidades en el tema de literatura y bueno, también haciendo eco del patrimonio y de la posibilidad de seguir creciendo. Este año nuestro eslogan es Experiencia Cultural de Nuevas Formas, es decir, a través de las distintas manifestaciones artísticas, la palabra, el autor, el texto, cobran relevancia y real importancia. Vamos a tener diferentes espectáculos artísticos, teatro, música, cine y a través de ellos la letra, la palabra y el autor se van a hacer presentes. Venimos también a través de la convocatoria de los premios de las letras, que es una de nuestros eventos también que convoca a los talentos y también nuestros autores que aportan todas sus potencialidades y en algunas en particular que estamos haciendo con los gobiernos provinciales, una en particular en Corrientes, que con el Iberá y ahora que vamos a profundizar con el Instituto acá de la Provincia del Chaco, nos hace de que esta dimensión de la cultura y del arte, especialmente en la literatura, pongamos un énfasis muy particular para que aumente la producción y también la calidad de nuestras ediciones. La Universidad abre sus puertas para poder compartir con la comunidad todo lo que esta produce en investigación, formación académica, extensión. Del 9 al 18 de agosto en el Centro Cultural Nordeste Arturo Elía 1355, los esperamos para disfrutar de la segunda Feria del Libro.